Le damos la oportunidad a Lisandro con el joven Nahuel Mendoza. ¡Voc! Bien en punta, esquivamos. Todo lo que pueda esquivarle, Nahuel. No lo deje agrandar nunca al rival. Esquive, que erre. Muy bien. Bien paradito siempre, bien de costadito. Muy bien, muy bien, Nahuel. Eso, eso te sirve, eso te sirve, Nahuel. Lo reflejo, agarrar reflejo. Esquiva todo lo que vos puedas. Le sirve a Lisandro pegar y a vos esquivar. Vamos. Muy bien. Ahí estamos, vamos. En punta, en punta, Lisandro. En punta, tira fuerte. Bien paradito, Lisandro. Como goceador siempre, bien paradito. Bien, bien, bien. Bien, Nahuel. Bien, Nahuel en Seasquive. Izquierda, izquierda primero, izquierda primero, izquierda primero. Pegue con las dos, con las dos. Vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Gracias!